Con el fin de fortalecer las capacidades del personal para salvaguardar la vida humana en el mar, personal de la Armada de México y la Guardia Costera de los Estados Unidos realizaron ejercicios de búsqueda y rescate en Ensenada Baja California. El ejercicio consistió en simular que el buque Nicolás VIII con destino al puerto de San Diego, California, con 40 turistas a bordo y 16 elementos de tripulación, comenzaba a incendiarse como resultado de una explosión en su cuarto de máquinas a 13 kilómetros al oeste de Punta Mezquital, Baja California. Se emitió una alerta de emergencia mediante banda marina BHF que fue recibida por una patrulla oceánica de la Armada de México e informó a la Segunda Región Naval, quien activó de forma inmediata el plan marina-rescate y procedió a enviar al área un avión King Air para supervisión del siniestro, así como dos embarcaciones tipo Defender y una MLB para el rescate y evacuación de personas. En tanto, la Guardia Costera de los Estados Unidos apoyó con un buque guardacostas y un helicóptero J-Hawk. En el simulacro se informó que en el incidente del buque Nicolás VIII resultaron dos personas heridas de gravedad, las cuales fueron trasladadas al Hospital Naval de Ensenada en el helicóptero de la Guardia Costera norteamericana. Por su parte, el resto de las personas rescatadas fueron llevadas en la Patrulla Oceánica de la Armada de México al muelle de la Región Naval y el buque sinestrado remolcado a puerto, con lo que terminaron los ejercicios. Notimex.